Y se nos fue el maestro Jorge Oñate, el padrote, Colombia y el mundo que llora, ayote. Ay maestro, 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 tú me enseñaste las melodías más bonitas y hermosas. Duele tu partida, pero aceptamos la ley de la vida, que viva el paisaje de sol y amanecer el del valle. Vete feliz mi Ruiseñor, que como tú ninguno nace, me parte el alma que no estés, pero sonriente estarás arriba. Viendo a tu gente cantarte, tus canciones llenas de alegría. Tanto luchaste por querer regresar y a tu familia darle un beso de amor. Hoy te lloramos queriendo comprender de Dios bendito su linda voluntad. Te recordamos como un nido de amor, que cuidaremos cantando hasta el final. No te preocupes, brindaste bendición y a tu folclor las bases de verdad. Has dejado un pueblo triste y confundido, recuerda siempre te llevaré conmigo. No cabe duda, fuiste la aplanadora, te cuidaremos por siempre a tu patrona. Nancy, Nancy, pa' yo. No te preocupes, brindas por siempre a tuさい. Mi vida.